Podríamos dar inicio a la charla, quizá explicándonos cómo pasó de la ingeniería aeronáutica a la iluminación, y bueno, después obviamente con el tema de la charla que es LED bueno, LED malo, y todos los temas de iluminación que nos va a transferir Roberto. Bueno, gracias Graciela, Valeria, gracias a todos y a todas por estar acá. Primero que nada, algún comentario con respecto al currículum, hay algunas cosas que no eran exactas, no tiene sentido ahora explicarlas, pero con respecto a la dirección y a las empresas de Darko, algunas estaban correctas, otras no, no importa en este momento. Bueno, la idea de esta charla, un poco que fuimos madurando en el correr de las últimas semanas, es dividirlas en dos partes. Una parte más bien teórica práctica, que nos parecía o me parecía que era interesante para todos, básicamente que consiste en tratar de entender esta nueva tecnología, que ya no es tan nueva hoy en día, de la iluminación electrónica, o sea, de la iluminación a partir de los LEDs, y todas las cosas, todos los conceptos técnicos nuevos que ha traído, pero llevados al día a día, o sea, qué cosas vemos que están bien, qué cosas vemos que están mal, qué cosas son interesantes para poder entender si estamos utilizando algo que corresponde o algo que no corresponde, algo que es caro porque se justifica, algo que es barato y también eventualmente se puede justificar. Bueno, voy a empezar dos o tres segundos para lo que me pidió Graciela, con respecto a cómo pasamos de la aeronáutica a la iluminación, digamos, es una historia larga, por lo tanto, nada, les diré que toda mi ilusión desde los 11 años fue trabajar en aeronáutica, y eso se fue construyendo año a año con los estudios, con la lectura, con los contactos, con los viajes, simplemente en el momento que se suponía que tenía que empezar a trabajar, básicamente en Estados Unidos, mediante un contrato que había tenido a los 27 años, me enfermé y bueno, acá me quedé, entonces, después pasé a este tema que también era interesante y formaba parte de mi trabajo diario en esa época, y luego con el ingeniero Daniel Asher, en el año 1990, fundamos Darko Iluminación Técnica, con la intención de aportar algo que entendíamos que en ese momento el mercado no ofrecía, que era nuestro know-how de ingenieros en un tema que normalmente se hacía en esa época simplemente por los conocimientos prácticos de las personas que precisaban algún tipo de material. Bueno, de eso hace, como marca acá la diapositiva, hace 30 años exactos, mientras tanto pasó mucha agua debajo de los puentes, hay mucha gente con tanta más preparación que nosotros, pero nosotros tratamos de estar en el día a día informándonos y estar al día con todas las tecnologías nuevas que aparecen que son muy interesantes y muy desafiantes. La empresa, como muchos creo que saben, en el correr de los 30 años y más bien a partir del año 2002, se empezó a internacionalizar, hicimos una primera avanzada en Costa Rica en el año 2002, después pasamos a Argentina en el 2003, España en el 2004, creo que Colombia en el 2007, estoy hablando de memoria, y México en el 2015. Algunas empresas están vivitas y coleando, y otras lamentablemente por distintas razones de mercado o temas internos han dejado de operar, básicamente México, Colombia y España. Lo que para mí es interesante y es mucho orgullo de todo el equipo de la empresa, que DARCO tiene proyectos realizados y suministrados en unos 20 países en el mundo, en lugares tan lejanos como el aeropuerto de Erevan en Armenia, o el buque Francisco que se hizo en Tasmania, así como, bueno, por supuesto que en España tenemos una gran cantidad de proyectos mediante nuestros socios en su momento en ese país, tenemos proyectos en Estados Unidos, en toda América Central, en América del Sur, en la mayoría de los países. ¿Qué más? Nosotros nos ocupamos específicamente de cuatro o cinco temas en concreto, uno es el suministro de productos para los proyectos de iluminación técnica, en algunos países, no en todos, aportamos el know-how de nuestra gente a través de los proyectos propiamente, proponemos también proyectos de eficiencia energética, a los efectos de lograr ahorros importantes en lo que es el consumo eléctrico de las instalaciones específicamente de iluminación, y lo que hoy en día está cada vez más de moda es toda la parte de control de la iluminación, que básicamente se divide en automatización y domótica, en instalaciones residenciales, en instalaciones industriales, en instalaciones de oficinas, centros logísticos, ese tipo de cosas. Bueno, acá le pusimos un título que pretendía ser un gancho, led bueno, led malo, en el sentido de que entendemos que hoy en día hay en el mercado una gran variedad de productos que utilizan esta tecnología, y algunos son como muy baratos, algunos son como muy caros, y nadie sabe el porqué más allá del precio. Entonces, la intención era aportar algunos criterios técnicos para que cuando nos digan que esta luminaria es buena, o esta luminaria es muy cara, o esta es muy barata, podamos tener algún elemento de comparación y un criterio para entender por qué esas son las cosas así. Bueno, acá tenemos, yo quise hacer un listado de temas que uno ve día a día y que deberíamos entender que tenemos una luminaria mala o de mala calidad. Muchas veces nos pasa que vamos en un local comercial, a un local comercial o mismo a nivel residencial, y vemos luminarias apagadas. Hay 30 luminarias y hay 2 o 3 apagadas. También vemos, por ejemplo, tuvimos ver muchas veces que vemos las terrazas de los edificios y tenemos luminarias que destellan, que se prenden y se apagan. En otros casos, comparamos spots montados en un riel o en una pared y vemos que tienen variaciones en los tonos de blanco, que tienen distintas intensidades, que emiten distintas una de otra, a pesar de que se supone que sean iguales, que los colores se ven raros, feos. Esas son algunas cosas que simplemente quise listar para que entendamos qué cosas pueden pasar cuando estamos hablando de una luminaria que tiene un LED malo. Entonces, quería analizar algunas causas. O sea, cuando una luminaria está apagada, puede tener dos o tres razones. En general, las luminarias se componen de tres elementos básicos. Uno es el cuerpo de la luminaria en sí misma, que es lo que le da el diseño, lo que le da la aplicación, lo que le da el soporte mecánico de los otros componentes. Y adentro tenemos un módulo de LED, que hay distintos tipos, y tenemos lo que se llama el driver, que en otra época vendría a ser la impedancia de los tubos, cuya función, lo vamos a ver más adelante, es adaptar la corriente específica que precisa el módulo de LED para que funcione como fue diseñado. Cuando una luminaria está apagada, básicamente pasa porque o el driver falló o se quemó, o que el módulo de LED está quemado, o que el driver se ha sobrecalentado por distintas razones. Eso significa que está mal dimensionado para la potencia que está manejando, o que está en un ambiente poco ventilado, etcétera, etcétera. Entonces, en este tema podemos ver varias causas que eventualmente nos dan los primeros indicios de que tenemos alguna cosa que no elegimos bien, o de repente elegimos bien, igual puede pasar con elementos que son una calidad media para arriba. Otro, como dijimos anteriormente, otra cosa que vemos, para mí, yo soy muy observador de esas cosas por efecto profesional, como yo decía al principio, vemos fachada de edificios y vamos a poder ver que tenemos algunas luminarias que titilan, que destellan. De vuelta, ahí escribí algunas razones. El driver en sí es un módulo electrónico que tiene distintas etapas, con algunas protecciones, algún elemento activo para regular la corriente, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, ese driver no le está dando la corriente en la forma continua como debería funcionar el módulo de LED. Entonces, se puede entender de que ese componente electrónico ha sido afectado, o porque se recalentó, o porque le entraron picos externos de corriente. Entonces, esas pueden ser algunas de las razones por las cuales haya empezado a fallar. También puede pasar como que haya un error en el dimensionamiento del driver frente a la carga que está manejando. A veces compartimos drivers con más de un módulo de LED. Entonces, tenemos, por ejemplo, una X potencia que debe ser manejada por un driver y ese driver está en el límite para el cual puede soportar esa carga y o puede estar superado en la carga que debe manejar y entonces el driver también, como es un aparato electrónico, empieza a funcionar de manera no planificada, no correcta. También hemos visto o hemos hablado de que se ven en luminarias que se repiten, por ejemplo, en una tienda de ropa tenemos decenas o cientos de luminarias, vamos a ver que algunas tienen un blanco más cálido, otro más frío, más frío, o sea, en definitiva, una diferencia en los tonos. Eso es un indicio de la mala calidad del chip o de la luminaria. Acá hay un tema que lo puse ahí muy por arriba que dice Beaning muy alto. Es una palabra que suena muy raro pero se lo voy a explicar porque es un tema interesante, creo yo, para entender el por qué algunas cosas salen más baratas, algunas luminarias salen más baratas que otras. El Beaning viene de la palabra en inglés bin que es como recipiente, tacho. En general, cuando uno está fabricando chips de LED, estamos fabricando componentes electrónicos, semiconductores. Estos aparatos, estos componentes se fabrican en forma automática, se fabrican en forma, a través de una máquina que va combinando los distintos componentes y en la última etapa, las últimas etapas implican que la propia máquina hace su testeo de cómo se están comportando, cómo se comporta ese chip que finalmente se quedó fabricado. Y lo que se ensaya son la corriente que consume, cómo están los distintos parámetros respecto a los valores nominales y al final aparecen como tres tachos, tres recipientes, por decirlo de alguna forma, que a los efectos de que podemos entender, podemos decir que el recipiente número uno es para aquellos chips que tienen la tolerancia muy ajustada, o sea, que de los parámetros normales nos alejamos, por decir algo, en una franja de más o menos 5%. El segundo tacho será para aquellos chips o LEDs que están en una franja más amplia, por ejemplo, más o menos 30%. Y el tercero tomamos como ejemplo más o menos 50%. Entonces, como es lógico suponer, en el bin número uno, en el tacho número uno, va a haber una cantidad pequeña de módulos de LEDs, porque son los que se meten dentro de una franja muy ajustada con respecto a las especificaciones de fabricación. En el segundo van a haber más LEDs, y en el tercero va a haber muchos más. Por ejemplo, en una fabricación, tomamos como ejemplo 100 unidades, van a haber 4 o 5 en el primero, 20, 25 en el segundo, y el resto, no sé, 75 en el tercero. ¿Esto qué significa? Que los primeros son mucho más precisos, mucho más exactos en en la corriente que precisan para comportarse de alguna manera, en el color, en la temperatura de color, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, hay poquitos. Y en el tercero, en el otro extremo, hay muchos, pero las variaciones son muy amplias. Entonces, vamos a tener en el tercer bin, van a haber materiales que, por ejemplo, tengan un blanco determinado y en el mismo tacho van a haber otros que tengan una variación muy perceptible. Como es lógico, los primeros, que son muy poquitos, cuestan, de repente, 20 veces más barato que los terceros. Los terceros se usan, se usan en aquellos lugares donde no es tan importante la precisión del color, donde no es tan importante la vida útil, etcétera, etcétera. Entonces, los primeros se usarán, por decir algo, en un museo de alta especificación y los terceros podrán ser utilizados en un estacionamiento donde la reproducción del color no importa. Entonces, esto es una explicación, creo yo, muy gráfica de por qué las cosas tienen el precio que tienen o se comportan técnicamente como se comportan. Bueno, ya hablamos de las distintas intensidades de iluminación, entonces, en este caso, volviendo a lo que había explicado recién, si hay distintas intensidades para los mismos chips o para las mismas luminarias, significa que el chip es de mala calidad, entre comillas, y por lo tanto que el beaming es muy alto, o sea que estamos en el tercer tacho. También, otra de las cosas que vimos fue que eventualmente hay luminarias que emiten en distintos ángulos o módulos de LED que emiten en distintos ángulos, entonces, bueno, esto no es específicamente de los LED, pero sí del conjunto de LED con la luminaria, hay luminarias que tienen ópticas de mala calidad, no tan precisas y por lo tanto los ángulos salen distintos, y hay otras que tienen mal posicionado el eje de los chips, por lo tanto no salen simétricos, cosas del estilo. La mala reproducción de color es un tema muy importante para nosotros que estamos en la parte de equipamiento, de decoración, que creemos que las cosas se vean mejor inclusive que en la realidad, y entonces, como dije también anteriormente, en el tacho número 3 hay una variedad de reproducción de color muy amplia, y por lo tanto vamos a ver, por ejemplo, como se ve ahí en la foto, el amarillo de distinta forma dependiendo con qué luminario o con qué chip se ilumine, esto evidentemente es un tema muy importante porque si no terminamos yendo, si queremos ir a comprar una camisa, terminamos acercándonos a la ventana para ver el color real que tiene la prenda, cuando en realidad tendríamos que decidirlo en el lugar si esas cosas estuviesen bien planificadas. Bueno, pasamos a, eso era todo lo malo, ahora vamos a ver los conceptos lo más rápido posible de manera tal de que veamos qué cosas son importantes para el especificar o el comprar algo como la gente, algo que cumpla con la misión que le queremos dar y que como dice la publicidad tengamos un elemento que dure muchos años, 10, 15, 20 años, dado que ese es uno de los argumentos más mencionados cuando uno pasa de una luminaria convencional, de una lámpara convencional a las nuevas tecnologías. Entonces, acá tenemos todo lo que interviene, por lo menos fue lo que pude pensar el driver, como dijimos, digamos, un driver malo tenía cierto comportamiento en contraposición, en contraposición un driver bueno me asegurará tener una larga vida útil, un buen desempeño. Tenemos acá todos los criterios que son importantes, la calidad del driver, la vida útil, el confort visual, la uniformidad de color, la eficiencia energética, el índice de reproducción cromática y la temperatura de color. Vamos uno a uno. El driver, como dijimos, bueno, este es un esquema general, es lo que le da al módulo de LED la corriente que precisa. Si ese driver es un driver que tiene determinados niveles de calidad, vamos a tener un buen desempeño del LED, la luminaria sí va a estar protegida porque a su vez estos aparatos tienen distintas etapas de protección contra descargas atmosféricas, contra picos de corriente inducidos externamente. Entonces, esta parte es casi el corazón de una luminaria y es el padre del LED porque si este funciona mal, el LED funciona mal y toda la luminaria se ve perjudicada. Entonces, es muy importante tratar de entender si lo que estamos utilizando tiene determinados parámetros técnicos que aseguren que todo el conjunto se va a comportar de forma correcta. uno de los argumentos muy importantes, más importantes para pasar de una tecnología a otra y a su vez esa tecnología nos permite hacer proyectos de ahorro energético muy importantes. nosotros hemos hecho proyectos de ahorros con referencia a instalaciones convencionales como pueden ser de tubos fluorescentes hace ya años es que hoy en día el LED y todo lo que hay alrededor nos permite a través de la eficiencia que han logrado estas fuentes de luz nos permite lograr ahorros muy potentes. para que tengan una idea numérica la eficiencia de un LED o de una fuente de luz cualquiera se mide normalmente en lúmenes por watts lúmenes es el flujo que emite esa fuente de luz y watts es el consumo eléctrico que tenemos para lograr el flujo que obtenemos de esa fuente de luz eso significa que si tenemos un valor de eficiencia alto obtenemos más lúmenes con menor potencia menor consumo menores costos de generación este es un tema muy importante porque realmente nos permite ahorrar de una forma muy interesante ahora además de esto tenemos lo que como veníamos diciendo recién la vida útil la vida útil del LED se entiende se sabe por esas leyendas urbanas de que es muy muy superior a la fuente de luz convencionales a los tubos a las lámparas fluorescentes a las lámparas halógenas a las lámparas descargas en general en general veníamos hablando de por ejemplo 50.000 horas empezamos hace 10 años con 30.000 horas hace 5 o 6 años estábamos en 50.000 horas y ahora se hablan de 100.000 horas o más ahora ¿qué son esas 50.000 horas? esas 50.000 horas es una convención que está normalizada internacionalmente 50.000 100.000 o lo que sea pero está normalizado de manera tal de que podamos comparar un fabricante con otro una luminaria con otra entonces lo que se toma como referencia es lo que declara el fabricante si el fabricante declara que la luminaria va a tener una depreciación en el flujo por ejemplo del 30% a lo largo de las 50.000 horas eso se ejemplifica con la denominación por ejemplo L70 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 50.000 por ejemplo como lo vemos por ejemplo acá acá tenemos L90 a las 50.000 horas esto significa que a las 50.000 horas la fuente de luz va a haber tenido una atenuación o una reducción en el flujo del 10% o sea que va a estar en el 90% de su flujo original esto es un tema que tenemos que entenderlo es muy fácil de entender y ¿qué significa? que a las 50.000 horas bajamos un 10% esto no significa que la luminaria se va a apagar simplemente que si medimos el flujo vamos a haber detectado 50.000 horas más tarde un 10% de caída ahora nadie va a cambiar esa luminaria porque haya se haya reducido el flujo en un 10% simplemente es una convención para poder comparar una con otra además veamos lo que son por ejemplo 50.000 horas si nosotros tenemos no sé somos trabajamos en un local comercial en un shopping tomemos que ese local está funcionando 10 horas por día para hacer números más fácil si nosotros decimos que esto se le 90 a las 50.000 horas esto significa y si le usamos 10 horas por día significa que a los 5.000 días bajamos un 10% 5.000 días a 365 días por año son grandes números 15 años o sea que dentro de 15 años esta luminaria que no es de la más cara porque ya 50.000 horas no es lo más lo más alto en la escala de calidad va a haber bajado un 10% o sea estamos hablando que en el año 2035 seguiremos con esa misma luminaria funcionando espero que haya quedado claro si no me pregunta el tema de de la vida útil a su vez se agrega un elemento adicional que es que cuánto cuántas de esas luminarias o módulos de LED están cumpliendo que a las a las 50.000 horas tenemos el 90% del flujo entonces se agrega el término B10 por ejemplo que significa es al revés que el 90% de todas las luminarias o de toda la fuente de luz cumplen que el flujo se redujo un 20% a las 50.000 horas espero que haya quedado claro si no me lo preguntan y este me me como se dice me lo pueden ver de vuelta en la en la presentación que creo que va a estar siendo grabada seguimos confort visual esto es simplemente un parámetro que nos cuantifica qué tan confortable es la fuente de luz en realidad no es una propiedad acá está un poco mezclado pido perdón no es del propio chip de LED esto sino de la luminaria en sí misma qué tan confortable es la luminaria para la función que estamos realizando esto es muy importante por ejemplo en trabajo de oficinas donde alguien está trabajando 8 o 10 horas en el mismo lugar y no podemos tener constantemente un elemento brillante incidiendo en nuestra en nuestros ojos en nuestra vista y entonces esto tiene una 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 graduación normalizada también que hace que para determinada tarea el deslumbramiento esté limitado a un determinado valor en general esto no es tanto a nivel residencial si a nivel digamos de trabajo lo que mide esto es lo que se llama el UGR que es el como dice ahí el índice unificado de deslumbramiento de su sigla en inglés y entonces mide el deslumbramiento que producen las luminarias en función de su ubicación y del punto de observación que estamos considerando en general lo que mantengo en la memoria es para para una tarea de oficinas por ejemplo se pide valores menor que 19 como indica acá estos son los valores normalizados 10, 13, 16, 19, 22, etc para oficinas que es un trabajo muy demandante se pide el UGR sea menor que 19 o sea cuanto menor es el valor del UGR menor es el deslumbramiento la uniformidad de color ya lo hablamos creo que no no hay mucho más para hablar en este momento si hablar de la temperatura de color que creo que viene ahora este no voy a pasar esto acá hay otro hay otro parámetro que es muy importante muchas veces cuando leemos un catálogo vemos que está indicado el flujo de la luminaria y es un elemento muy importante para poder comparar el flujo que tiene uno frente a una segunda opción como dijimos hoy el flujo se mide en lúmenes por lo tanto si yo tengo una luminaria que tiene mil lúmenes y se utiliza para determinadas cosas es lógico pensar que no voy a poner una luminaria que tiene cien mil lúmenes al lado de una de mil la de cien mil lúmenes será para otro tipo de aplicación una cancha de tenis un estadio lo que sea pero lo que es importante cuando ponemos acá flujo real contra el flujo del LED que eso es un parámetro que muchas veces los fabricantes tienden a a confundir a los usuarios es que el LED tiene un flujo X por ejemplo diez mil lúmenes pero el LED colocado en el cuerpo de una luminaria hace que de la luminaria no sale el flujo total que emite el LED porque parte del flujo se choca en las paredes se absorbe en el reflector se absorbe en el cuerpo de la propia de la propia óptica entonces normalmente si el LED emite un flujo X el el real que sale de la luminaria es un porcentaje menor diez por ciento veinte por ciento menor entonces cuando hacemos cálculos tenemos que considerar el real y no el flujo de LED que parece que es altísimo pero en la realidad no lo es bueno este es un tema interesante para todos el índice de de reproducción cromática en inglés se denomina normalmente el CRI a quienes le llaman el CRI es lo que me indica que también reproduce esta fuente de de luz reproduce al objeto o a los colores que yo quiero iluminar acá está muy claro podemos ver las frutillas de la parte superior están en un color apagado oscuro mientras que los colores que se ven en la parte inferior son tremendamente brillantes y evidentemente resaltan mucho más si queremos hacer notar nuestros productos o los colores que hayamos querido resaltar en un cuadro en un mueble en una prenda de ropa etcétera esto es un tema muy importante el CRI se mide de 100% para abajo 100% es un valor teórico que se obtiene empíricamente a nivel de laboratorio en general uno lo puede asimilar a la reproducción del sol y de ahí para abajo son los valores que las fuentes artificiales de iluminación obtienen mediante distintas composiciones químicas de los elementos que componen en este caso el LED entonces aquí podemos ver distintos ejemplos del mismo ambiente iluminado con distintos elementos que tienen distinta reproducción cromática eventualmente son fotos no tengo idea bien cómo fueron hechas pero en definitiva asumo que serán la misma el primer y el tercero serán la misma luminaria la misma cantidad de luminaria del mismo tipo y bueno el del medio creo que también aunque no se ve igual pero creo que es igual ya este de acá el cuarto tiene otro concepto de rieles pero en definitiva lo que importa es si el LED reproduce de una forma fidedigna o no los elementos que estamos iluminando y se ve toda la gama que estamos logrando con distintas calidades o distintos índices de reproducción de los módulos lo mismo pasa en el ambiente que se indica abajo creo que el ejemplo es bastante claro bueno cuando hablamos de temperatura de color que era el otro parámetro interesante la temperatura de color se mide en grados kelvin cuando en general lo que utilizamos nosotros a nivel comercial varía digamos entre 2000 grados kelvin que estaríamos acá son tonos amarillentos rojizos donde estamos normalmente con las lámparas de sodio que son las que hay hasta el momento en las calles ahora se han empezado a sustituir por luz blanca de LED pero en definitiva lo que estamos acostumbrados hasta hace poco eran con luz amarilla que eran del orden de los 2000 grados kelvin hasta a nivel comercial diría los 6500 grados kelvin que eran esos tubos fríos que no reproducían para nada bien los colores pero en definitiva eran elementos muy económicos o más económicos que los demás porque no tienen como misión tener una buena reproducción de color simplemente tenían que iluminar eran los que se utilizaban por decir algo en un parking o en las luminarias de calle que no eran de sodio o sea son aquellas que no aquellas situaciones donde el color o la reproducción de color no es importante normalmente para todos los que estamos en este negocio utilizamos en ambientes cálidos 2700 3000 grados kelvin por ejemplo un restaurante un restaurante caro donde queremos lograr ambientes íntimos vamos al blanco neutro que son del orden de 4000 grados kelvin en aquellos lugares donde no es importante la calidez por ejemplo oficinas supermercados o lugares de comida rápida donde lo importante es que la gente circule lo más rápido posible como su nombre lo indica eso es básicamente el eje donde nos movemos hoy en día 2700 3000 4000 hay algunas aplicaciones pero son menores de más alto de más alta temperatura de color aquí abajo se ven cómo varía los 2000 grados kelvin hasta los digamos hasta acá hasta los 7000 6500 grados kelvin se ve que vamos del amarillo hasta casi un celeste bueno esto es básicamente lo último de los elementos técnicos les quise mostrar lo que aparece básicamente en una luminaria cuando uno va a comprar y que podamos entender algunas cosas acá acá vemos que nos están diciendo blanco cálido 3000 grados kelvin esto ya es un dato que aprendimos ahora o ya sabíamos pero en definitiva que hablamos el consumo en watts atención esto no lo hablamos pero es el grado de estanqueidad frente a los elementos sólidos y y el ingreso de agua el primer dígito es elemento sólido el el segundo es el ingreso de agua lo voy a pasar lo voy a mencionar rápidamente más adelante bueno esto es un poco sofisticado la F indica que se puede instalar en superficies inflamables etcétera etcétera acá tenemos otra opa tenemos otra etiqueta que no se lee bien pero básicamente el flujo está puesto en lúmenes que son 1510 lúmenes la temperatura de color 3000 grados kelvin o sea que es relativamente cálida esto no lo hablamos pero acá la vida útil 30.000 horas esta es una luminaria de una calidad básica baja cuando dijimos de que de que en general hablamos de 50.000 horas a 100.000 horas esto de la vida útil yo quería hacer un comentario también porque no hay que pensar de que hay que comprar siempre luminaria de 100.000 horas o de 50.000 horas si nosotros tenemos lugares como pueden ser no sé un desván o un baño social donde utilizamos de repente una hora semanal o dos horas semanales no tiene sentido de hablar de 50.000 horas o de 100.000 horas porque nunca vamos a estar cerca de utilizarla por lo tanto es un tema de que podemos simplemente ir a la que nos guste más y lo que nos parezca de un precio apropiado y no es un parámetro en este caso la vida útil si es un tema importante si pasamos a aplicaciones por ejemplo de una luminaria de fachada que está toda la noche prendida o una luminaria comercial que está a 12 horas por día prendida bueno ahora vamos a ver algunos ejemplos terminada la parte ¿hay alguna pregunta? a ver de Sebastián Martínez Sebastián me pregunta voy a repetir ¿qué intensidad de LED se utiliza en una carnicería? por ejemplo es una muy buena pregunta pese a que todo el mundo dice siempre que cuando le preguntan que es una muy buena pregunta porque cuando uno por ejemplo está en un comercio tipo una carnicería nosotros tenemos en el yo diría en el 100% de los objetos son elementos de tonos cálidos son tonos rojizos que a su vez nos interesa resaltar para que parezcan más apetitosos más frescos entonces está específicamente indicado que para iluminar elementos o materiales cuyos tonos sean eminentemente cálidos debemos usar fuentes de luz que sean que resalten estos colores en definitiva es una temperatura de color que resalte los tonos cálidos como dijimos recién 2700 3000 ya 4000 se nos empiezan a deformar los colores y se nos van a a deformar a tonos marrones que no nos interesa para nada entonces si queremos resaltar por ejemplo las frutillas que estábamos viendo hoy o la carne siempre utilizar fuentes de iluminación cálida como dije recién 2700 3000 la potencia no es importante en este caso en sí misma en el sentido que la potencia nos determina entre otras cosas el flujo o sea como hablamos recién los lúmenes y eso va a determinar va a estar determinado por la distancia el flujo que precisemos estará determinado por la distancia y por el nivel de luz que le quiero dar a ese objeto si estoy si voy a colocar la fuente de luz a 4 metros del objeto precisaré una potencia X y la voy a colocar a la mitad de la distancia por las leyes de la física precisaré 4 veces menos flujo pero en sí la potencia es distinta del tema lo que creo que es importante es el tema de la temperatura de color a resaltar determinados artículos creo que conviene mencionar también si puede darse el caso que querramos iluminar un local de ropa deportiva que tenga zapatos deportivos camisetas en general uno entiende de que los zapatos están en colores fríos celeste blanco gris negro entonces ahí podemos pensar en utilizar ya temperaturas de color del orden de 4000 no diría que mucho más pero es un lugar donde en vez de utilizar colores cálidos utilizamos colores fríos hay hay otra pregunta en un local comercial muy profundo como diferenciar como diferenciar temperatura de color no me queda muy clara la la pregunta pero o sea todo depende qué vas a hacer qué vas a hacer en ese local comercial más allá de si es profundo o no porque como dije antes todo depende de los objetos que queremos resaltar que queremos iluminar si tenemos una parte del local que va a estar va a estar exhibiendo elementos fríos no sé pueden ser una vajilla blanca celeste gris etc pues en esa parte del local apoyemos con luz fría que va a resaltar esos colores si tenemos otra parte del local que va no sé pongo cualquier ejemplo vender rosas entonces apoyemos a las pobres rosas con este la luz cálida para poder resaltar lencería qué pregunta no soy muy experto en lencería pero pero yo entiendo que la lencería normalmente es de color blanco o beige este no sé me mató este si fuese yo no yo personalmente digamos estoy estoy improvisando en el sentido de que no no veo necesariamente porque hay que diferenciar la vitrina del resto del local en general a menos que sea un concepto que querramos dar lo que creo que determina la temperatura de color que utilicemos es el elemento que queremos resaltar o sea independientemente en qué lugar del local esté una más es una muy buena pregunta es una buena dice Luis que muchas veces cuando enciende una luminaria de led le distorsiona el equipo de radio o sea le distorsiona la radio normalmente entiendo que es en AM es un tema muy técnico pero muy claro de un driver de muy mala calidad porque por distintas razones los drivers deforman la forma de onda de la corriente que como todos aprendimos en el liceo empieza siendo sinusoidal como tenemos elementos electrónicos el driver de la forma que trabaja es deformando esa sinusoid y crea picos esos picos normalmente tienen la frecuencia de 50 ciclos como sabemos y esos 50 ciclos es una de las frecuencias en AM entonces muchas veces si tenemos un driver que es de muy mala calidad ese driver no va a estar filtrado no va a estar filtrando esos picos esos picos van a salir a la línea y van a ser captados por las las radios o los elementos de audio muchas veces teniendo un zumbido muy molesto pero es un claro ejemplo de un de un driver de muy mala calidad seguimos bueno ahora vamos a pasar a algunos ejemplos concretos de distintos ambientes simplemente para comentar distintos tipos de iluminación o sea tenemos en la foto en blanco y negro tenemos una especie de aula donde evidentemente lo que queremos lograr es una iluminación general con un determinado nivel sobre el plano de trabajo de las personas que estén trabajando o estudiando en ese lugar y y que el nivel de luz sea apropiado para la edad de las personas que están ahí y para el tipo de tarea ya sea escribir o sea leer o sea trabajar en una computadora cada cada tarea tiene su nivel recomendado internacionalmente de iluminación entonces tenemos un ejemplo de iluminación natural de iluminación general sin ningún tipo de acentuación y a la derecha podemos lograr efectos opuestos haciendo que la iluminación general sea lograda a través de múltiples fuentes puntuales de acentuación entonces en lugar de tener todo parejo iluminado tenemos determinados lugares determinadas zonas que nos producen contrastes que creo yo que son formas más cálidas para un ambiente hogareño o un ambiente íntimo o un restaurante íntimo por eso en general utilizamos fuentes puntuales en instalaciones domésticas y utilizamos fuentes lineales o más genéricas más grandes en oficinas en aulas de estudios etcétera otro cuando queremos acentuar algo cuando queremos acentuar algo es una función muy específica es una una tarea muy específica por la cual queremos resaltar determinadas cosas esas cosas pueden ser un objeto concreto o pueden ser texturas en una superficie en una pared o un determinado plano entonces cuando hacemos iluminación de acentuación normalmente lo que queremos es lograr efectos es una una iluminación efectista y lo que logramos son contrastes claros oscuros que de alguna forma nos hace que el espacio o el objeto sea más interesante a la vista de los que están disfrutando de ese ambiente y no algo muy anodino que no da ningún detalle ningún tipo de textura en contraposición vemos acá a la izquierda un una iluminación general con proyectores que lo que hace es como el flujo está dado desde desde un plano frontal no desde un plano inferior toda la superficie se ve pareja se ve igual y no nos aporta ningún tipo de textura ningún tipo de relieve en el caso de la foto de la derecha podemos lograr la iluminación general con proyectores con elementos puntuales pero tenemos tantos proyectores y de tal ángulo determinado que en general logramos que el sofá por ejemplo que es el objeto en este caso tenga una iluminación pareja y sin que prácticamente resalte nada al revés que la primer la primer diapositiva que tenía ese sofá gris a ver si lo tengo acá acá que tenía sus zonas acentuadas y sus zonas un poco más oscuras o en esta zona como dije al principio tenemos elementos como se ve acá abajo de iluminación rasante esto es muy utilizado en paredes o en planos que tienen texturas en este caso una pared de ladrillo que le da una riqueza a la terminación que no lograríamos si utilizamos proyectores frontales porque si hacemos eso estamos justamente achatando todo matando todo la textura o el relieve de la de dicha pared es por supuesto que si queremos esta foto es en blanco y negro pero si queremos resaltar también los colores cálidos como serían estos ladrillos debemos tener una fuente una fuente de de luz que los resalte como dijimos hoy 3000 grados kelvin 2700 haría que el color naranja de los ladrillos se ve mucho más vívido otra forma de lograr ambientes cálidos es utilizar la iluminación indirecta o sea la luz sale de de algún tipo de de albergue de algún tipo de de zona sin que nosotros podamos apreciar la fuente de luz entonces lo que vemos si es la luz reflejada en los planos de de las paredes u otro tipo pero no tenemos elementos de acentuación ningún lugar que se acentúe específicamente y esto es algo que que es muy apropiado por ejemplo para ver televisión para tener una una luz más baja sin elementos que nos llamen la atención pero que es muy confortable para cuando queremos enfocar elementos más brillantes como puede ser un plano de una televisión tenemos también determinados componentes que nos pueden servir para marcar direcciones para señalizar distintas zonas entonces como podemos ver y todos habremos visto en algún momento luminarias lineales que pueden ser de empotrar en piso de empotrar en la pared de empotrar en techo que normalmente son de luz blanca pero también se puede lograr efectos de colores si utilizamos luminarias que reproduzcan varios colores en forma programada y como en la foto de la derecha que ya es algo que todos conocemos en vez de lograr una iluminación lineal hacemos una iluminación puntual para marcar determinados senderos determinados caminos que de alguna forma es un efecto diferente pero que cumple su función de igual manera a ver preguntas eso también otra pregunta eso es en el caso de los LEDs es también un símbolo o una manifestación de un driver de una calidad determinada no muy no muy no muy con componentes no muy completos o sea que no tienen todas las etapas en general un driver tiene componentes que ¿cómo se llama? esto queda no que almacenan energía como todos sabemos de la época del liceo los condensadores los condensadores quedan cargados y se van descargando después de de un de un lapso algunos segundos pero pero no no se logra el corte completo de dicha luminaria o dicha fuente de luz en general esto pasa también porque nosotros cortamos uno de los polos de los dos bornes de la luminaria si si cortásemos que no es necesario los dos polos la luminaria no tiene por donde descargarse la corriente no tiene por donde descargarse y se apagaría completamente pero es un tema que se ve muchas veces entiendo que es relativamente poco importante el tema menor pero se ve otra pregunta gracias ¿Qué CRI mínimo o qué índice de reproducción cromática mínimo se aconseja para locales comerciales? muy importante muy fácil y muy claro en general entendemos como locales comerciales aquellos espacios donde importa el color donde importa la reproducción de color porque también un local comercial puede ser una barraca de material de construcción ahí no importa ahí da lo mismo no vale la pena gastar un peso más en tener elementos de alta reproducción pero sí si tenemos un local comercial que vende telas que vende prendas de vestir que vende cueros etcétera etcétera precisamos una buena reproducción hoy en día el valor comercial mínimo que se utiliza es un CRI 80 en general ya los fabricantes están pasando a un CRI 90 como un elemento estándar pero la mayoría de los elementos normales en precio arranca de 80 también si vamos a un comercio que vende por ejemplo obras de arte pinturas donde la reproducción de color es muy importante vamos eventualmente a un CRI de 95 pero como digo el nivel máximo hoy en día es 95 el piso para tener una reproducción correcta es 80 entre esos dos valores nos manejamos 80 90 95 algo más en el caso de las cintas de led para las gargantas utilizamos el mismo la misma temperatura de color de 3000 grados Kelvin o menor de vuelta es un tema que va me gusta la pregunta porque en definitiva va a lo que pretendíamos lograr que entendamos los conceptos es un tema que va en el diseño que ustedes hagan en el sentido siguiente si ustedes por alguna razón pintan una pared azul o un empapelado de un color frío lo lógico es que ese empapelado que va a ser nuestro reflector entre comillas tenga su color acentuado y por lo tanto si tenemos un entorno de tonos fríos pues yo personalmente creo que hay que utilizar cinta de led o cualquier otra fuente de color de iluminación que resalte esos colores si estamos en un ambiente donde por ejemplo predomina la madera colores marrones colores cálidos y y la pared son blancas o son bellos o son amarillas pues creo que hay que ir para ese lado básicamente dos mil setecientos tres mil que más horas ¿quién pregunta? Florencia es un tema delicado o sea Florencia pregunta si tenemos dos plafones y uno se quema a las siete mil quinientas horas y el de al lado no creo que dice como que no puede ser que que sea sea de mala calidad porque porque el de al lado no 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 falló esto es una cuestión muy difícil y muy relativa o sea es lo mismo que decir de que si uno si uno tiene no sé dos autos de la misma marca del mismo modelo los dos van a tener el mismo comportamiento hay alguno que se funde el motor otro se le quema una lamparita y el otro sigue andando normal mucho tiempo más o sea en general yo no digo que si algo se quemó sea culpa específicamente del driver normalmente lo que se quema es o el driver o el módulo de led no hay otra cosa para quemarse porque los cables en general no se queman la luminaria en sí misma no se quema entonces es un tema de análisis muy digamos que muy a fondo el determinar la razón de por qué falla algo las razones de la falla normalmente por decirte algo como empezamos hablando pueden ser porque tuvo un elemento externo que indujo un pico de corriente y hizo que el driver se quemase ahora ¿por qué se quema uno y no el otro? esto es un tema que tendremos que entenderlo bien en general en este caso estamos hablando de drivers todos los drivers tienen componentes electrónicos esos componentes electrónicos tienen tolerancias en su fabricación entonces cuando decimos que tal driver es digo cualquier ejemplo es para 48 watts pero tengo dos o tres tengo alguno que en lugar de 48 me puede soportar un trabajo continuo de 52 porque las tolerancias de fabricación así lo determinaron en forma aleatoria tengo otro que es el mismo modelo el mismo código los mismos componentes pero porque son todos componentes distintos se me pegó más a los 48 entonces de repente en algún momento tuvo 48,3 y se quemó o ambos tienen protecciones contra picos externos solamente que uno protege contra 5000 volts y el otro la protección quedó que en 4500 ya queda mal y justo quedó más débil ese es un tema muy difícil que depende de los propios componentes de fabricación depende de los elementos externos a los que haya sido sometido me recuerdo un ejemplo de hace muchos años que yo trabajé en el equipamiento de un hotel grande y suministramos los primeros transformadores electrónicos para dicroicas que básicamente es igual un transformador electrónico de esa época estoy hablando de hace 25 años este que un es lo mismo que un driver desde el punto de vista electrónico no desde el punto de vista de la función ni del comportamiento pero desde el punto de vista de cómo están fabricados tienen un grado de similitud y digamos que de mil transformadores se quemaron 400 en dos semanas o sea un problema había ahí al final descubrimos que los ascensores cuando arrancaban y paraban emitían pulsos justamente por la operación de arranque y parada que a través de la línea atacaban a los a los circuitos de los transformadores y algunos no resistían esos pulsos eso implicaba que el transformador que eran de los primeros evidentemente no tenía protecciones contra pulsos externos y que el motor y la electrónica de los ascensores tampoco tenía filtros que impidiesen que esos pulsos saliesen hacia afuera pero son ese tipo de causas muy difíciles de descubrir y bueno es un tema de experiencia y un tema de investigar ¿qué más? Axel pregunta si puedes explicar lo que pasa cuando algunas luminarias parpadean y ¿qué pasa? porque algunas luminarias LED parpadean cuando están apagadas o cuando están prendidas en general cuando están apagadas no deberían parpadear sí puede pasar de que como dije hace un ratito nosotros normalmente cuando apagamos una luminaria cortamos un solo polo entonces el otro polo está bajo tensión y produce el estar bajo tensión produce esos efectos en 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 los drivers y en consecuencia en las luminarias en la en los módulos de LED en general eso se se obvia si cortamos los dos polos que no es necesario ni ni de uso también podemos como hablamos al principio no cuando están apagadas cuando están prendidas parpadean muchas luminarias yo me canso de no me canso de ver en las las terrazas edificios que han cambiado todo que son 30 40 50 luminarias iguales que hay siempre hay 4 o 5 que están parpadeando esto es porque alguna de las etapas de los drivers de esas luminarias que están parpadeando se ha visto afectada no llegó a quemarlos pero hace que determinados componentes no trabajen como deberían trabajar y entonces el efecto es ese que no es el buscado temas súper específicos y técnicos seguimos bueno acá estamos en aclaraciones residenciales nada les quisimos mostrar distintos diseños de luminarias en distintos ambientes y con distintas aplicaciones tenemos luminarias colgantes luminarias de pie luminarias de mesa luminarias de iluminación general luminarias que son de iluminación general pero a su vez permiten enfoques son todos diseños muchos de ellos han ganado premios internacionales pero que que de alguna forma u otra nos permiten aplicar lo que estamos hablando o sea iluminación general iluminación de acentuación temperatura de color etcétera tenemos también ambientes donde podemos aplicar luminarias embutidas o particularmente tienen la 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 función de iluminar zonas generales no tienen la capacidad de enfocarse no tienen la capacidad de acentuar en contraposición tenemos elementos de rieles que si nos permiten orientar y lograr determinados efectos perdón si acá me acota Mariana tenemos este ejemplo que es un ejemplo de un concepto nuevo que está poco mostrado ahí porque es una foto muy chica pero en los últimos tiempos se ha desarrollado en varios fabricantes rieles que son o de empotrar o de adosar que tienen en lugar de anclarse mecánicamente el anclaje se logra magnéticamente o sea tienen un imán en su adaptador que acercándose al riel automáticamente se pegan y quedan haciendo contacto eléctrico y eso nos permite lograr este distintos efectos y distintas composiciones porque al ser tan fácil de retirar simplemente despegando el imán haciendo un poco de fuerza con la mano la podemos reubicar prácticamente sin ningún tipo de problema de seguridad ni de formación previa solamente hay que saber cómo está hecho ese concepto tenemos tenemos otros diseños otros conceptos tenemos luminarias como estas que están digamos integradas a los cielorrasos de yeso que viene esta pieza específicamente y se se coloca en el cielorraso de yeso se masilla se lija y se pinta y queda como si se hubiese integrado en la propia fabricación del cielorraso tenemos efectos de colores empotrados en los techos tenemos luminarias salientes que a su vez son enfocables tenemos aritos con distintos colores que se pueden programar como ven tenemos esta de acá en el medio que también son de yesos que vienen para pegar a la pared de igual manera se se coloca en la pared se se masilla se lija y se pinta y es como si lo hubiesen hecho en el momento de que se realizó la pared como todos sabemos los diseños son infinitos y la y la la como se llama la originalidad de los diseñadores también bueno una visión de creo que más que nada de la temperatura de color o sea es un ambiente residencial es un ambiente donde predomina la madera donde predomina el cuero y por lo tanto es lógico que tratemos de trabajar con colores cálidos con tonos cálidos como dijimos hoy 3000 2700 pasando a iluminación de exterior hay distintos modelos para lograr distintos efectos volardos para marcar caminos elementos empotrados también para iluminar escaleras proyectores para lograr para acentuar lo que querramos una planta un pasaje luminarias digamos que hacen efectos de iluminación específicos perdón hay cualquier cantidad de diseños interiores living luminarias con de múltiples fuentes de luz de muy poca potencia en total nos dan el flujo que precisamos para un ambiente del tamaño de un living comedor luminarias de pie luminarias de mesa otras diseños para para iluminar la lectura estas son luminarias de colgar el techo con una pesa acá abajo que la mantiene verticales a su vez acá tiene el driver y tiene el plato este que es el elemento de iluminación en este caso inclusive si bien es una luminaria relativamente muy difusa la usamos para acentuar determinados objetos como este esta prenda sobre el puf o este elemento sobre la mesa otros ejemplos estos son más bien de iluminación general acá hay elementos muy premiados como esta como se llama la tacha tacha es una luminaria icónica de 1960 y pico que se ha pasado a led de un diseñador muy conocido llamado Castiglione Giuseppe Castiglione creo que es esta ya la vimos es una luminaria de iluminación general que permite a su vez acentuar bueno varias aplicaciones para ambientes cálidos esta es otra ¿cómo se llamaba esta? se me acuerdo seguimos estas son luminarias nuevas que como ven hacen juego con la decoración de las paredes son ideas que creo que evidentemente le va a servir a todos de vuelta esto es importante este es lo que venimos hablando hoy el famoso riel magnético que donde podemos pegar o colocar spots de acentuación acá vemos los haces o una luminaria también de iluminación general y hay otros tipos también de módulos que se pueden integrar como elementos lineales que se pueden colocar por ejemplo en esta zona por la iluminación general que queda como una cinta blanca este concepto está muy de moda lo habrán visto en varios lados en el sentido de que hace uso extensivo de las propiedades del led en el sentido de la miniaturización de lograr como mini downlights conjunto de mini downlights con determinado ángulo de apertura fue lo que hablamos hoy en el sentido de lograr distintos aces y a su vez como la fuente de luz que es el pequeño módulo está refundido acá lo estamos viendo para la foto pero en general cuando uno está en ese ambiente no tiene acceso visual a la fuente de luz el mismo concepto pero en elementos circulares de distinto diámetro que se integran a los celorrasos de yeso ya vienen preformados se instala haciendo el agujero que requiere la luminaria después se termina cuando se termina el yeso se pinta este es un concepto nuevo que tiene un par de años este que en donde casa foa y también nos llamamos a colonia en su momento son es una familia luminaria que se llama arrangements o arreglos o sea tiene distintos componentes lineales circulares cuadrados bueno esto no se ni que forma tiene de gota que se pueden encastrar unos con otros y hacer distintas configuraciones geométricas es un concepto que está muy de moda hoy en día acá se ve en mayor detalle todo basado en led no hay nada que sea lámparas convencionales más arrangements más configuraciones inclusive esto se puede ir cambiando con el tiempo bueno pasamos aplicaciones similares en comedores distintos modelos esta luminaria incorpora la luz y un elemento de decoración que puede ser natural o puede ser artificial con la propia luminaria tiene un spot para resaltarlo más elementos para mesas estos son como platos colgantes también es un concepto relativamente nuevo esta luminaria es también media icónica de los últimos tiempos se llama Tatuno de Patricia Urquiola Urquiola diseñadora conocida vienen también en distintos tamaños distintos conceptos de colgar de mesa de pie como ven hay para todos los gustos y aplicaciones está muy de moda también los elementos grandes lineales esta es una luminaria para grandes ambientes y grandes alturas que tiene elementos de suspensión colgados con una estructura que ocupa un lugar importante en el ambiente y sus elementos luminosos abajo esta es la famosa Smithfield que ya tiene sus años otro concepto de mesa y de pared los mismos que veníamos viendo ya también que hay de mesa de pared y de colgante luminarias lineales que están muy de moda hoy en día minimalistas esto ya lo vimos ya lo vimos ya lo vimos lo vimos lo vimos esta la habíamos puesto en un living que ahora apareció en una cocina dormitorios iluminación de mesas de luz en vez del típico la luminaria que esté apoyada en la mesa de luz es bastante lo habrán visto se utiliza bastante que cuelgue desde arriba con el tema el avenimiento de los leds se pueden lograr elementos muy puntuales que molestan poco de un lado y de otro esta ya la vimos en todas sus aplicaciones otro elemento famoso esta es la MISCA ¿no? MISCA 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 esta no sé cómo se llama pero es un efecto interesante en un dormitorio una iluminación indirecta que no afecta la vista ni acentúa demasiado en ningún lugar esto es algo clásico la misma que vimos hace un rato integrada a la pared en un comedor elementos de pasillo estas luminarias son muy interesantes hay algunas colocadas creo que acá en el gran hotel en Punta del Este son efectos muy muy llamativos también efectos indirectos baños estas aplicaciones no a mi entender no son las mejores dado que en general los baños no deberían iluminarse desde arriba dado que de esa forma agrandan las sombras sobre las caras normalmente pretendemos que se iluminen de ambos costados pero también con tonos de color que resalten el tono de la piel cálido 3000 grados kelvin otras aplicaciones hay para todos los justos escritorios nada nuevo luminarias de mesa en base de LED estas son modelos nuevos también y estamos terminando ya con las luminarias exteriores que que requieren como creo que todos sabemos una protección especial contra elementos de polvo y agua básicamente lo que tenemos que tratar de lograr resaltar los elementos que nos interesan en el jardín y lograr que sea un juego de luces y sombras sino como en algún lugar está escrito acá que sea una gran cancha de fútbol que no tenga acentuación para nada estas luminarias son muy interesantes para eso porque esta cabecita se puede mover y es algo que contribuye a la decoración del jardín y nos permite resaltar de noche determinados elementos hay que ser muy cuidadosos con la intensidad de luz que utilicemos en los jardines porque en general los contrastes son muy fuertes de noche al no haber luz natural y por lo tanto con muy poca potencia con muy poco flujo logramos efectos muy interesantes por lo tanto hay que tener mucho cuidado en eso y tener claro la dimensión de las potencias que estamos utilizando acá se ven determinados efectos no es que esto me guste demasiado pero si se puede ver como se resaltan determinadas cosas y se oscurecen otras acá también bueno básicamente me quedaba el tema de la protección de los elementos particularmente de exteriores que implica el índice de protección IP que es una escala del 0 al 6 para el primer del 0 al 6 para el primer dígito y del 0 al 8 para el segundo el primero importa o corresponde a la protección contra elementos sólidos ya sean grandes o hasta llegar acá al polvo a presión acá dice prueba de polvo pero dice prueba de polvo a presión el 5 es la prueba de polvo sin presión y el y la protección contra elementos líquidos el 0 es que no tiene ninguna protección o sea sería luminario de uso interno en las casas y el 8 es el extremo de luminarias que son hechas para trabajar sumergidas en una piscina en un estanque como ejemplo si tenemos el 6 en sólido más el 5 una lumina de P65 sabemos que es a prueba de polvo a presión y de agua a presión que es lo que normalmente usamos en exteriores en fachadas en caminos bueno por último creo que estamos terminando estos son ejemplos un par de ejemplos de luminarias de exteriores aunque parezcan que acá que están en interiores pues no tienen cable tienen elementos baterías recargables en el fuste y se dejan recargando durante el día y de noche en un restaurante o mismo en una en una residencia se prenden directamente y logramos tener una iluminación muy simple sin ningún tipo de instalación que tiene la autonomía de varias horas entonces podemos tener elementos de en un restaurante mesas en exteriores y que que quedan necesitamos hacer todo el cableado con todo lo que eso trae desde el punto de vista de trabajo y de seguridad y queda como ven ahí queda muy agradable ahí tienen algún detalle esto ya son nada más más fotos de elementos de señalizadores y poquito a poco estamos llegando al final no sé si tienen alguna pregunta adicional ¿hay alguna Mariana? Sí Graciela y Valeria creo que les van a dejar un link para llenar una encuesta entonces creo que una zona de comentarios si precisan catálogos de algún tipo nos indica nosotros con mucho gusto si nos dan los datos o los llamamos o se los hacemos llegar eso después coordinamos así es Roberto ya publicamos el link algunas veces de todas maneras le va a estar llegando a todos por mail para que tengan oportunidad de hacer las consultas que cada uno necesite sobre algún producto en particular y además sobre los catálogos que veo que están consultando bastante y sobre precios que también apareció alguna consulta correcto Sí, otro más que pide catálogo De todas maneras la intención de esta reunión era más bien técnica formativa y no comercial así que no hablemos ni de precios ni de ¿Quieren ver el ambiente? Roberto también si alguno quiere ir a ver las luminarias allí en el lugar en el showroom me imagino que simplemente se dirige o pide entrevista a través de cualquiera de los teléfonos o mail Ponete de frente al micrófono porque si no no te escuchamos Ah, lo que pasa es que moví la computadora Ahora sí te escuchamos Si pueden llamar por teléfono y digamos arreglar una hora en concreta les agradeceríamos porque en estos tiempos que corren tratamos de ser ordenados y no arriesgarnos y no arriesgar a nadie entonces tratamos de que no se junte gente porque de todas maneras viene gente pero digamos sin programación sin cita pero en lo posible sería bueno para todos que que coordinemos las reuniones así vamos más con tiempo y más seguros todos Leonardo pregunta si el LED tiene alguna implicancia mala para la salud hay un concepto que se el LED que está normalizado que se llama riesgo fotobiológico no voy a entrar en ese tema ahora porque ya es un tema más complejo no tanto para materiales o luminarias domésticas yo creo que está más que probado que a nivel de uso residencial en las potencias que estamos hablando no hay ningún tipo de elemento nocivo para la salud o sea en la fuente de luz convencional ya sean los tubos ya sean las lámparas incandescentes ya sean las lámparas de descarga todas tenían una emisión de radiación o rayos infrarrojos o sea calor para las luminarias en general incandescentes o radiación ultravioleta para aquellas lámparas normalmente de luz blanca los tubos fluorescentes las fluorescentes compactas las lámparas de descarga en función de qué tanto estamos expuestos y qué tanta es la intensidad de cada una de esas fuentes de luz era el potencial del daño por decir algo si nos metemos debajo de una lámpara incandescente de una lámpara dicroica muy cerca durante mucho tiempo seguramente nos quememos la mano o lo que sea si estamos a 5 centímetros lo cual no significa que sea que en ese momento esas lámparas hayan sido riesgosas lo que sí lo mismo pasa con la fuente de radiación ultravioleta como puede ser un tubo en general los tubos tienen 100 años en el mercado por más que ahora han desaparecido porque está prohibido la venta pero no hay en general problemas de salud con eso los LEDs prácticamente no emiten ultravioleta y no emiten infrarrojo o sea prácticamente no emiten calor si se calientan y por eso habremos visto todas esas piezas de aluminio grandes esas aletas esos disipadores de calor porque el LED eso fue un tema que me olvidé de decir el LED para trabajar y cumplir con esa vida útil que estuvimos hablando tiene que trabajar normalmente debajo de 70 grados si la temperatura sube por arriba de los 70 grados la vida útil baja drásticamente y eso no lo queremos pero en general los LEDs son aptos para trabajar en museos en lugares donde se venden pinturas que se afectan que se podrían ver afectadas contra la luz ultravioleta o que se decoloran o contra la radiación infrarroja porque se cocinan o se amarillean en general los LEDs no tienen este efecto y creo yo que a nivel general no tienen ningún tipo de problema para la salud ¿qué más? no ¿qué más? ¿qué más? están preocupados por esto pero después yo me voy a hacer un poco para que se den cuenta de que la luz nuestra está perfecta ¿qué más? me quiero me quiero decir este bueno ¿qué otra pregunta? bueno entonces nada queda agradecerles a Valeria a Graciela a Adip y a todos los socios de Adip y al resto de la gente que se ha unido el tiempo y bueno cualquier cosa estamos aquí para lo que podamos ayudar bueno muchísimas gracias a ti Roberto siempre tan generoso con tus conocimientos compartiendo con nosotros por tu tiempo también por todos los diseños tan lindos que nos mostraste todo el mundo te está diciendo gracias 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 genial la presentación muy bueno muchas gracias bueno Roberto entonces quedan ellos en contacto con ustedes a través de ese link les van a ir pasando no solo sus opiniones sino también las preguntas que ellos necesiten sobre los productos muchísimas gracias nos vemos en la próxima gracias hasta luego gracias